Música Señoras y señores, en vivo de todo color, transmitiendo desde Pereira, Colombia, para todo el mundo Estamos con ustedes hoy de manteles largos, así es Tenemos invitada de lujo el día de hoy, señores, señores, como siempre, acostumbramos aquí en Unción de Impacto Y en Radio Juventud de Impacto, por supuesto, ya que estamos hermanados con esta otra emisora Bueno, pues estamos transmitiendo y tenemos nada más y nada menos hoy que a una cantante puertorriqueña Y bueno, vamos a conocer mucho sobre este ministerio porque también por ID tiene participaciones en revistas Un ministerio bien bonito, no, 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 es que yo no soy nadie para platicarte, ahorita vamos a estar con ella Así que sin más que decir, yo creo que ya es hora de que la presentemos Gracias por estar sintonizándonos, por supuesto, saludos a Uruguay, saludos a Argentina, saludos a México Saludos, por supuesto, también aquí a Colombia, nuestros amigos que nos están siempre escuchando en Buenaventura Acá en Pereira, allá en Medellín, muchas, muchas bendiciones Y bueno, sin más que decir, yo con ustedes, Yanira Rodríguez Yanira, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bendecida con esta presentación tan espectacular Toda gloria sea para mi señor Realmente muy contenta de estar aquí compartiendo con tantas naciones Que están conectadas aquí a Radio Impacto de Unción Así que para mí es una bendición Amén, pues muchas gracias por, lógicamente, primero, antes que nada Regalarnos esta semilla, yo sé que es una semilla Este tiempo que va a estar con nosotros y va a regresar a ti como una cosecha Y bueno, pues estamos muy contentos de tenerte Algunos ya tienen cierto conocimiento de tu ministerio Ya hemos platicado sobre ti acá en Unción de Impacto Algunos, ¿no? Entonces, en estos 30 minutos que va a estar con nosotros Quisiéramos que tú nos hablaras sobre ¿Quién es Yanira Rodríguez? Por favor, ¿dónde nació? ¿Qué raíces tiene? Pues, Yanira Rodríguez es una mujer apasionada Soy una mujer apasionada por el servicio a Dios Agradecida de la vida Tengo motivos por el cual estar con tanta gratitud Soy una adoradora Soy comunicadora social Y directora de una organización de intervención en crisis Soy una mujer que Dios transformó y tornó Un momento difícil en una bendición Y es este ministerio Así que soy madre, soy esposa Tengo una niña de 11 años Y bueno, una ministra apasionada por lo que el Señor ha puesto en mi corazón Soy puertorriqueña, boricua, 100% Y muy, muy orgullosa de haber nacido en esta tierra Y bueno, vida y criada en el Evangelio A pesar de que mis padres no conocían al Señor Mi madre me tuvo muy joven, muy jovencita Y había escuchado sobre la palabra de Dios Y sobre lo importante que es instruir a los niños en este camino Entonces, cuando... Ella me cuenta que cuando yo tenía solamente tres días de nacida Ella me llevó al templo Me dedicó al Señor Así como hizo Ana, ¿verdad? Con Samuel Y bueno, ese es el resultado de lo que soy hoy Cuando tenía ocho años de edad Tuve el privilegio de ganarme a mis padres para Cristo Así que actualmente mi mamá le sirve al Señor Mi papá nos ganó la delantera Ya se fue con el Señor Hace un año y medio que tuvimos su partida Y bueno, hoy celebro la victoria Hoy celebro la victoria a pesar de esa situación Porque somos una familia bendecida, instruida Y bueno, estoy muy contenta por eso Oye, qué bendición, qué rico Bueno, háblanos sobre esa producción Cómo inició, qué enfoque tiene A quién está dirigido la música Pues mira, este proyecto Yo digo que nace del corazón de Dios Hacia mi corazón Porque realmente todas estas Esta música que usted puede encontrar Cada letra que está plasmada En estas canciones son palabra de Dios Palabra de fortaleza La palabra de restauración, de sanidad El proyecto musical nace precisamente de mi testimonio Un testimonio de impacto Cuando la ciencia determinó Que quizás yo no podía expresar Mi agradecimiento cantando Era un poquito difícil Y te voy a explicar por qué Hace 11 años atrás Cuando tuve a mi niña Paola Yanis Que ya va a cumplir casi 12 años Yo atravesé una situación bien difícil Luego del parto de Paola Cuando tuve a Paola Comenzaron unos síntomas En mí que yo no entendía Ansiedad, insomnio Yo era una depresión severa Por un desajuste químico hormonal ¿Qué sucede? Que en verdad Aunque el testimonio es bastante amplio Te voy a resumir Y te voy a llevar a lo que Dios hizo En medio de todo ese proceso Yo dejé de funcionar Completamente Hacer mis funciones regulares Esa depresión me paralizó Mi esposo, mi familia Se tuvieron que envolver Dentro de esta crisis Siendo una mujer cristiana Fíjate que hay veces que pensamos Que porque somos cristianos Pues no nos va a llegar Este momento difícil Al contrario Estamos más vulnerables ¿Por qué? Porque tenemos un propósito Maravilloso en esta tierra Un propósito de expandir El reino de Dios De sembrar una semilla Y pues el enemigo No está contento con eso Y nos quiere eliminar Así que pasé un proceso Bien fuerte Tuve que tocar fondo Tuve que llegar A un hospital Para pacientes de salud mental Recibir terapias Electroconvulsivas Lo que se conoce Como electroshocks Para que todo eso Que estaba en descontrol En mi sistema Volviera a su lugar Pero en medio de todo Este proceso El diagnóstico Fue una psicosis posparto No es lo mismo Una depresión severa Que le puede ocurrir A un 85 O un 90% De las mujeres Que dan a luz A una psicosis posparto Que le da Las estadísticas Dicen que Afectan entre Una y dos Por cada mil mujeres Y yo fui una de ellas Así que el plan de Dios Para mí Era maravilloso Yo tenía que atravesar Esa crisis Porque de esa crisis Iba a nacer Este proyecto musical Iba a nacer Este ministerio de impacto Y así fue En medio de todo De todo el proceso Medicamentos antipsicóticos Terapias Ocurrió Llegó mi día Llegó mi momento Mi tiempo de sanidad La ciencia hizo su parte Pero un día Luego de De estar casi Tres meses Internada Comenzaron a acontecer Problemas con el seguro Médico Porque las terapias Son sumamente costosas Me envían a mi hogar Vían a mi casa A seguir un tratamiento Y en medio de esa salida Del hospital Me dirigí a casa De una pastora Y ella hizo Una oración por mí Y yo pude Desde ese momento Recibir mi milagro De sanidad Era una parte Pero la otra La pertenecieron Así que Gracias a todo eso Que aconteció en mi vida Que me afectó En unas áreas Porque las vías respiratorias Se afectaron A causa de esas terapias Tan fuertes Dios completó La obra en mí Y nació Una canción Una nueva canción En mi boca Puso Una nueva canción en mí Y comencé a escribir Superé el proceso Superé la crisis No tuve que regresar más A ese lugar A ese hospital Porque cuando Dios Hace algo Lo hace perfecto Lo hace bien Para su gloria Y Él hizo ese milagro En mi vida Yo comencé a plasmar Dentro de esas canciones Lo que yo sentí Y cómo me libré Cómo me restauré Y cómo hoy Esa crisis se transformó En una bendición Así que cada uno De los temas Son diez temas Que están en este proyecto Diez temas De los cuales Cinco son de mi autoridad Y los otros cinco Son de compositores Dominicano Ok Grabé en República Dominicana Tuve la oportunidad De viajar A esa nación Hermosa Una nación Privilegiada Con unos ministerios Poderosos De verdad Que me encantó La experiencia Y allá Tuve la oportunidad De grabar Este proyecto De plasmar Todos mis sentimientos Todo lo que el Señor Puso en mi corazón Y hoy Tienes este regalo Que se titula En tus brazos Qué bendición Qué bendición Bueno pues ahorita Está sonando La canción De Basta Ya Acaba de terminarla De que nada Te detenga ¿Nos puedes platicar Un poquito sobre estas Estas son canciones Tuyas? Sí Estos dos temas En particular Son de mi autoría Los escribí Basta Ya Pues tiene que ver Mucho con mi testimonio Porque Basta Ya Es cuando tú ejerces Esa autoridad Sobre esa crisis Sobre ese momento Difícil que estás Atravesando Puede ser soledad Puede ser depresión Puede ser Problemas financieros Puede ser Que tengas problemas En tu matrimonio Y este tema Te ayuda A ejercer ese dominio ¿Verdad? Lo que es identidad propia Lo que es dominio propio Y lo que nos ha sido Delegado en Cristo Jesús Así que Basta Ya Es un tema fuerte Es un tema de guerra espiritual Pero es de mucho impacto Y de mucha bendición Aquí en Puerto Rico Y que ha trascendido A otras naciones Nos han escrito A nuestro correo electrónico Personas con testimonios Comunicadores Que han recibido este tema Y bueno Ha sido de mucha bendición Realmente cada vez Que una persona Se para Y dice Basta Ya A todo lo negativo A todo lo que Lo que estorba Logramos ¿Verdad? Transformar Esa crisis En bendición Y hacer eco De la palabra Del Señor Cuando dice En el mundo Tendréis aflicción Pero dice Vas confiar Porque yo he vencido Al mundo Así que si somos Más que vencedores Podemos decir Basta Ya En el nombre de Dios Ese tema Nació Porque yo tuve Que enfrentar Mi momento difícil Y tuve que tomar La decisión De restaurar De restaurar Y de De levantar Los muros Que habían sido Que el enemigo Había tratado De destruir en mi vida Para que el plan Perfecto Que Dios trazó Para mí No se cumpliera Así que Este tema Me encanta De verdad que sí Porque No es que me encanta Porque yo lo escribí No es que me encanta Porque sea mío Me encanta Por el efecto Y el testimonio Que la gente Puede Puede Expresar Cuando escuchan Esta alabanza Y bueno El otro tema Que se llama Que nada te detenga Sí Recientemente Hicimos un videoclip Tenemos un video En YouTube Las personas Lo pueden Lo pueden encontrar En YouTube Así que invitamos A las personas Que lo busquen Y este video Se llama Que nada te detenga Y precisamente Va dirigido Hacia la fe La confianza A todas esas herramientas Que nosotros Los cristianos Tenemos Y aún los que No le sirven Al Señor Pueden empoderarse De estas herramientas Que te hacen Sobrepasar Toda situación Adversa Toda situación Negativa Si tú no te detienes Y perseveras Las promesas De Dios Ciertamente Van a fluir Así que En este video Quisimos Plasmar Una historia Un caso Que lamentablemente Lo vemos En nuestra sociedad Es un caso De restauración Familiar En donde Vemos un matrimonio Que comenzó Una relación Completamente feliz Y de repente Uno de los dos En este caso El esposo Se desenfocó De la visión Correcta Se desenfocó De la visión Familiar Y comenzó A explorar A explorar Otras cosas Otros asuntos Entonces Surge una infidelidad A través De una red social A través De las redes Cibernéticas Surge una infidelidad Y este matrimonio Comienza a sufrir Una crisis Entonces La mujer Se queda sola Pero En ese momento Llega una amiga Llega una consejera A expresarle Que no está sola Que hay oportunidad Y le habla Sobre la palabra Que se encuentra En Eclesiastes 3 315 Eclesiastes 315 Dice Aquello que fue Ya es Y lo que ha de ser Fue ya Y Dios restaura Lo que pasó Así que llega Esa palabra De restauración Y al final De este video Que te invitamos A ver esta historia Esa familia Recibe Acaban de Sintonizarnos Estamos hoy En una entrevista Con Janira Rodríguez Desde la isla Del encanto Desde Puerto Rico Gracias al Skype Que maravilla Estos medios de comunicación Que podemos estar En un instante Viajando hasta allá Y conectándonos Con estos hermanos Que sirven a papá Y bueno Que están sobre todo Sobre todo Dando un ejemplo Un testimonio tremendo De lo que Dios puede hacer Bueno gracias Janira Háblanos ahora Por favor Sobre tus cuentas De Facebook De Twitter Para que nuestros amigos Puedan contactarte No sé si tengas Twitter también Si tengo Twitter Y recientemente También en Twitter Tenemos la organización Mujeres en Acción Transformando tu crisis En bendición En donde van a tener La oportunidad De disfrutar De reflexiones De muchas palabras Que edifican Que te levantan Así que en Twitter Me puedes conseguir Bajo la organización Mujeres en Acción Dice Mujeres en Acción Punto PR Así que así lo consiguen También me consiguen Bajo Janira Music O Janira Rodríguez Y ahí usted va a encontrar Información En las redes sociales En Facebook También estamos Así que invitamos A todas las personas Que están ahora mismo En sintonía A que se conecten A que conozcan más Sobre este ministerio En Puerto Rico Que quiere bendecir tu vida Lo que queremos es Llevar palabras Sembrar una semilla Y bueno Restaurar vidas Restaurar familias Transformar De eso se trata Bueno Janira Cuéntanos A donde has viajado Con este ministerio ¿Qué países te ha permitido Dios visitar? Pues mira En República Dominicana Que fue donde tuve La oportunidad De hacer este proyecto He estado en Miami Y tuve una experiencia Hermosa En Expolis Que es una de las convenciones Más grandes A nivel internacional Y ahí tuvimos La oportunidad De tener una participación En la noche de apertura Un concierto Donde muchas personas Se dieron cita Y cantar Exponer el tema La Llave Y ese tema De la llave Bueno Revolucionó Ha revolucionado Es un tema Bien latino Bien caribeño Un tema Muy movido Pero sobre todas las cosas Con una letra Bien Bien motivadora Y bien impactante De que nosotros Tenemos esa llave Que nos ha sido entregada Que esas puertas Que han estado cerradas Cuando uno decide Girar esa llave Se abren En el nombre de Jesús Así que Han estado Muy Muy contentas Con esta palabra Se han motivado Se han levantado Del suelo Esos empresarios Que quizás Su negocio No ha estado corriendo Deciden girar Esas llaves Esas mujeres Que sus esposos No han Abandonado el hogar Deciden girar Esa llave Esos hijos Esos jóvenes Esos jóvenes Que tienen sueños En su corazón Han decidido Tomar la llave Y darle un giro Y cuál es esa llave Nuestra adoración Nuestra alabanza Al Rey de Reyes Cuando nosotros Comenzamos a adorar Comenzamos a alabar Es una llave automática Que abre puertas Una llave automática Que va a abrir puertas En todas las naciones Y a donde nuestros pies No lleguen A donde mis pies No han llegado Ha llegado este mensaje Y esa es la llave Que el Señor Nos entrega Así que poco a poco ¿Verdad? Paulatinamente Hemos ido impactando lugares Ya la agenda ¿Verdad? Ha estado creciendo Apenas el proyecto Lleva un año Pero en ese año Hemos logrado muchísimo Así que ha sido De mucha bendición Esperamos En algún momento Estar en Colombia Porque hemos tenido Varias entrevistas Para Colombia Y bueno Así hemos seguido La trayectoria Con mucha bendición Y mucha honra Y orgullo De lo que el Señor Nos entrega Que bendición Oye Yanira Perdón que sea tan Atrevido En hacerte esta pregunta Pero tú te ves muy joven Yo sé que eres casada Pero nos gustaría Si se puede Yo sé que a una dama Nunca se le pregunta La edad Pero en esta ocasión Estamos en confianza Somos hermanos en Cristo Es que tú eres muy jovencita ¿Qué edad tienes? ¿Se podrá saber? Mira No tengo problemas con esto Soy una bebé Tengo 32 años 32 años tengo Y bueno El brillo del Señor Y la gracia de Él Los rejuvenes Yo te doy gracias Por ese halago Así que Estoy muy contenta Porque a pesar De todo lo que estoy haciendo De que soy una mujer En acción Porque eso es lo que Me describe Y me define Pues he mantenido Esa juventud Tengo algo también Que me ayuda Es que no soy muy alta No soy muy Entonces pues Eso me ayuda un poco Así que 32 años dedicados Al Señor Dedicados A mi nación Porque trabajo mucho En el área social En el área comunitaria De mi país Y de otros lugares Que puedo Que siempre que tengo La oportunidad Si se abre la puerta Pues también lo hacemos A través de De talleres De charlas Conferencias Para los jóvenes O sea Son 32 años Bien aprovechados Amén Amén Qué bonito Bueno Hablando un poquito más Sobre tu producción ¿Cuál sería tu canción Favorita de este álbum? A mi me encanta Soy Aquel Me fascina Soy Aquel Porque Habla de De que no nos tenemos Que preocupar Por cosas que son Que vienen siendo Secundarias Que si buscamos Primeramente El reino de Dios Y su justicia Entonces Todas esas cosas Que deseamos Todos los demás Todos nuestros anhelos Van a llegar Van a llegar A nuestra vida Automáticamente Es una promesa De que cuando Buscamos primeramente El reino Todas las cosas Tendrán por añadidura Así que Me ministra mucho Me ministra mucho Esa Esa alabanza Ese tema Es de un compositor Dominicano Que se llama Josué Manuel Manuel Sánchez Y Josué Manuel Sánchez Un joven muy humilde Que cuando estuvimos Haciendo la selección De temas Me impactó Me impactó Cuando me envió La guía Con su voz Con su guitarra Me llenó Y yo entiendo Que esa es la selección Correcta Que sea más Que una melodía Que sea más Que una voz Que sea una letra Que impacte Y soy aquel Me encanta Me encanta Porque es una Que te llena De lo que es La promesa de Dios Establecida en tu vida Así que yo no sé Si a ti te gusta Luis Pero a mí me encanta Soy aquel Y esto denota De que De que el Señor Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Por los siglos Él es el mismo Él no cambia Así que Él te dice Soy aquel No te preocupes Porque yo estoy aquí Así que me gusta mucho Esta alabanza Bueno Perfecto En cada parte Que has estado hablándonos De las canciones Yo he puesto por acá De música de fondo Para que nuestra audiencia Este pendiente Nos preguntan por ahí En el chat ¿Con quién estamos? ¿A quién estamos entrevistando? Bueno amigos A Yanira Rodríguez Desde la isla del encanto De Puerto Rico Está este ministerio Bien bendecido por Dios Y bueno Bendiciendo nuestras vidas Al conocer sobre Su enfoque y todo eso Bueno vamos un poquito Algo más personal Rápidamente Yanira ¿Qué te hace feliz Y qué te pone triste? Me hace feliz Cuando veo a otros felices Cuando veo a otros felices Cuando veo que mi prójimo Se levanta Que se restaura Cuando veo lágrimas De emoción Lágrimas De agradecimiento Eso me hace feliz Me hace feliz Llevar esta palabra Llevar este evangelio Bendecir a tantas vidas Me hace feliz Cuando recibo una llamada De una persona Que está en una situación difícil Y puedo aportar Un granito de esperanza Un granito de fe Me hace feliz Mi familia Mi hija Mi Dios Me hace feliz Que Él es mi todo Mi complemento Eso me hace feliz Esta bendición Esta bendición De llevar ese evangelio Me pone un poco triste Pero no No deja de ser ¿Verdad? No me opaca Mi felicidad Pues las situaciones Que a veces vemos De división De contienda Las situaciones Las crisis Que a veces vemos En los matrimonios En las familias Todo lo que causa división Eso me pone triste Pero tengo la bendición De que Dios me ha equipado Me ha equipado Con herramientas Para contrarrestar Esa tristeza Yo no le doy paso No le doy paso a ese dolor Porque ya yo viví Una depresión Ya yo viví Un dolor muy fuerte Entonces ya yo He aprendido A identificar Y bueno Ya no permito Que esa tristeza Se apodere Sino que Que esa tristeza Me haga actuar Accionar Para entonces Que la felicidad Tenga paso Y tenga cabida En mi vida Amén ¿Cuál crees Que haya sido Tu logro más grande Hasta el momento? Wow Mi logro más grande Por lo menos Expolit Fue un reto para mí Para darme a conocer A nivel internacional Fue un logro Fue una bendición Pero son regalos Que el Señor nos hace Este proyecto musical Fue un logro Bastante grande Porque de lo imposible Lo que parece imposible Dios lo hace posible Amén Y sobre todas Todas las cosas El logro mayor Ha sido Mi sanidad Pero no fue mío Fue de Dios Simplemente que yo Pude ejercer Esa autoridad Y darle paso Al plan Que Dios tenía Para mí Así que han sido Muchas cositas Que he logrado Algunas más pequeñas Otras de un valor Otras de un valor mayor Pero de igual forma Todas dirigidas Hacia un mismo propósito Amén ¿Tocas algún instrumento? Pues mira Yo lamentablemente Como que no he tenido Mucho arte En ese aspecto Sí un poquito Sí un poquito El piano Me encanta Puedo sacar melodía Pero no Nada que ver No soy una experta Tengo Yo me abendecido Con músicos Que he tenido El privilegio De conocer Y pues yo le dejo Esta área A ellos Si al señor Le place Multiplicar mis talentos Y dármelo Amén Pero no En ese aspecto Pues soy compositora Me gusta escribir Sí la melodía Y la música Pues me acompaña Pero no soy experta En los instrumentos Mi hija sí Ese talento Pues lo heredó Paola Paola Yanis Así que en ese aspecto Pues soy bendecida Tengo un músico En mi casa Okidoki Bueno A ver Otra más Muy personal ¿Cuál es El sueño de Yanira O la ilusión Más grande de Yanira? Yo soy bien soñadora Bien soñadora Así Me identifico mucho Con José El de la Biblia ¿Verdad? Con esos sueños Que habían en el corazón Y con muchos soñadores más Pero mi sueño mayor Es Que pueda concretar Mi organización Un centro de crisis Con bases cristianas Centro de crisis cristiano Donde podamos tener recursos Como psicólogos Consejeros Trabajadores sociales Que podamos seguir levantando Y restaurando a las familias Ese es uno de mis sueños mayores Y sobre todas las cosas El sueño que todos tenemos Que es Alcanzar esa vida eterna Ese debe ser Nuestro sueño principal Que nunca Lo debemos dejar de soñar Porque cuando dejemos de soñar eso Y pongamos otros sueños De primer orden O de primera intención Entonces como que no No va a fluir No va a fluir Porque nuestro primer sueño Debe ser Debe ser Dios Debe ser amarlo A Él Sobre todas las cosas Y bueno Las demás cosas Las demás cosas Que deseamos Y anhelamos Van a ser concedidas Esos sueños Se van a realizar Se van a ver realizados Cuando los ponemos En las manos del Señor Yo sé que en este momento Hay muchos soñadores Escuchando Unos que sueñan Con un ministerio musical Con ser cantantes Otros que sueñan Con ser empresarios Otros que así como yo Quieren tener Un lugar En donde recibir A tantas personas necesitadas Pues mira Yo te motivo Te exhorto Y te invito A que sigas cultivándolo A que no dejes de soñar Pero cuando lo pongas En las manos del Señor Eso va a llegar Va a llegar Eso es una garantía Amén Bueno Puedes No sé si puedas hablarnos Algunos se les he hecho Esta pregunta Y pronto se han quedado Así como que Más adelante Más adelante Próximo material Todavía este material Que tengo actualmente En tus brazos Tiene muchos temas Que todavía yo sé Que queda Camino pues recorrer Con este proyecto Que es prácticamente nuevo Pero sí Ha estado llegando Letra Inspiración a mi vida Para un segundo proyecto Esperamos para el próximo año Pues ir encaminándonos Sobre esa nueva producción Me satisface mucho Llevar el mensaje A través de esta herramienta Poderosa Como lo es la música Y hay unos temas Que yo sé Que van a ser De mucha bendición Que están llegando De inspiración divina Y bueno Tan pronto tengamos En sus temas Que tengamos el primer corte Luis Yo me comprometo A enviarlo Aquí como primicia A tu emisora Que de verdad Yo sé que Va a ser de mucho apoyo Para este ministerio Amén Amén Muchas gracias Y estamos aquí Para servirte En verdad Cuentas acá con un amigo Luis Enrique Estoy para servirte Gracias Para difundir tu música Para hablar sobre tu ministerio Y bueno Pues acá somos una familia Ya nos hemos llamado Autodenominado La familia Impacto Porque queremos impactar A nuestro mundo Con la gloria de Dios A través de Ser un reflejo De su gloria A los demás Y bueno Yo quiero felicitarte Por este material Por este ministerio Tan grande que tienes Tan bonito Que se ve que está Scribiendo Sabes Como dicen por ahí La clásica frase El que no sirve Pues no sirve Entonces Gracias a Dios Porque vemos Lo que estás haciendo Y eso es lo que a mí me gusta Que tener gente acá Que esté participando Con nosotros Que se vea Ese ejemplo Tan tremendo De servicio De ser ejemplo A la sociedad Me encanta eso Que hace en la sociedad Creo que es allí Donde tenemos que Estar dando siempre ejemplo Y muchos nos centran Bueno algunos Se centran solamente En la iglesia ¿Verdad? Querer ir a las iglesias Y cantar Pero es que allá afuera Es donde está la labor Y en verdad Te felicito Y te agradezco De parte de nuestro papá Dios Ese gran ministerio Y bueno Nada más para terminar Ya porque sabemos Que tienes un compromiso Por allí ¿Hay alguna forma De conseguir tu material En iTunes O cómo se puede hacer Electrónicamente? Pues mira No pudimos lograr Por una situación Que hubo Dentro del internet Tenerlo en iTunes Pero eventualmente Vamos a estar Trabajando en ello Y bueno Por lo menos aquí en mi país Mucha gente lo ha adquirido Ha sido Ha sido de mucha bendición Y bueno Vamos a estar Buscando la manera De que esta producción Llegue a otras naciones Tenemos un distribuidor Que recién Ha estado trabajando Con eso Y así que vamos a estar Informando Las personas Que deseen Eso sí Pueden escribir Yanira Y Yanira Music Aroba Gmail Punto com Ahí nos pueden escribir Entonces Para los pedidos E invitaciones O comunicarse Al 787 396 6780 787 396 6780 O 787 248 4047 Y vamos a estar Trabajando con esos pedidos Ha sido Ha sido Tanta y tan linda La bendición Que se nos han ido Agotando Los discos Aquí en nuestro país Hay varias Varias discotiendas Varias librerías Que los tienen disponibles Y bueno Así que Que exhortamos A las personas A que nos escriban Aquellos que quieren ser Bendecidos con un tema Mira Escríbenos Y nosotros Buscamos la forma De bendecirte De que De que esta Esta producción Y de que este proyecto Quería comentarte algo Luis Si dime Te tengo que ir Ya mismo Pero esto está Buenísimo Esta Buena Tenía que comentarte Que cuando hablabas De servir Precisamente Así Nace este ministerio Sirviendo Yo quiero contarte Que yo comencé Trabajando En el área De publicidad Trabajando Relaciones públicas Lo hacía En el ámbito Secular Para una empresa Muy prestigiosa Aquí en mi país Si Y luego Dios me lleva A trabajar En el área De publicidad Como coordinadora De medios Y promociones De otros ministerios Entonces sirviendo A otros Es que Dios Comienza a formar Y a sacar Esta fase De mi vida Esta faceta Que aunque Desde pequeña Desde que estaba En el vientre De mi madre Esa promesa Estuvo ahí Esa palabra Estuvo ahí Siempre Me cuenta Mi mamá Que cuando Oraban por ella O cuando se acercaba A algún profeta O alguna persona Aún ella No sirviéndole A Dios Declaraban eso Sobre mi vida De que iba A ser una salmista De que iba A trabajar Con necesidades De que las naciones Me esperan ¿Verdad? Me esperaban Y así Cada palabra Ha tenido cumplimiento Todavía me faltan Muchas cosas Por alcanzar Siempre Siempre ¿Verdad? Van a faltar Cosas por alcanzar Pero Dios Ha puesto Ha montado Cada pieza Del rompecabezas El ministerio No es fácil No es fácil Porque no se dijo ¿Verdad? Nunca se dijo Que era fácil Y que era color de rosa Se sufre mucho Se sufre mucho Hay que sufrir Pero es para formar Nuestro carácter Pero también Se disfruta mucho Y la satisfacción Más grande De cuando tú sirves De cuando le sirves A otros De cuando sirves A tu sociedad En tu congregación La satisfacción Más grande Es ver tantas Y tantas vidas A salvo Tantas vidas Que a través De lo que siembras Puedes ver Una semilla Una semilla Que germina Y yo quiero decirle A todas esas personas Que están ahora mismo En sintonía Que Dios No ha tenido En poco tu siembra Él jamás Jamás Va a tener En poco tu siembra Cada vez que siembras Una semilla En terreno fértil Esa semilla Va a seguir Creciendo Van a salir Sus hojas Van a salir Sus flores Van a salir Sus frutos Y de esa pequeña Semilla Que sembraste Va a nacer Un árbol gigantesco Así que Que no sé Dios me mueve Hacia A lanzar Esta palabra De que Las personas Que están en sintonía No No sufran No se sientan Menos No sientan Que Dios Ha tenido En poco Lo que usted Ha estado Haciendo Porque cada Una de sus semillas Recibirá Recibirá Frutos Recibirá Recompensa Y este es el tiempo De la cosecha Luis Hay una cosecha Hermosa Hay una cosecha Hermosa Que Dios Ha preparado Para todos Nosotros Al igual Esta emisora Estas ondas Radiales Que están Impactando A través De esta red Cibernética Que hay Remuneración Hay remuneración Hay remuneración Hay remuneración Hay provisión Hay provisión Es promesa Es promesa Es verdad que la Biblia Está llena de promesas Está llena de promesas Llenita Y hay un texto Que está en Romanos 8.28 Romanos 8.28 Que dice Que todas las cosas Todas Las buenas Y las menos buenas Todas las cosas Obran para bien Aquellos que aman Al Señor Aquellos los cuales Han sido llamados Como Luis Conforme a que A su propósito Así que Esta palabra Me ha bendecido Me ha impactado Y yo quiero que te bendiga A ti Y me encanta Dios Porque cuando dice Todo Es todo Y cuando dice Nada Es nada Así que Mi papá es mi pastor Y faltará Amén Pues te agradecemos Tanto Estos tiempos Yanira Sé que tienes Una cita por ahí Así que Estaremos pendientes Para la próxima oportunidad Ya nos tuvimos de acuerdo Digo Ya nos pondremos de acuerdo Para otro tiempo Para que estés con nosotros Acompañándonos Y pues muchas gracias Por este tiempo Último mensaje Que quieras dejar a la audiencia Pues Bueno Es que Comiencen a expandir Esta Hablar de esta emisora Amén De esta emisora De impacto Y bueno Sobre todas las cosas Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las cosas Serán añadidas Y que todo obra Para bien Que tu crisis Tu mayor crisis Lo que tú piensas Que es difícil Dios lo puede transformar En bendición Así que No te rindas Persevera Lucha por tus sueños Que esos sueños Sean Sean alcanzados En Dios Y yo sé Que te va a ir bien Y bueno Que te mantengas pendiente De las publicaciones Que hace Luis Porque esta entrevista Va a tener continuidad Hay una continuación Hay una segunda parte Amén Y queremos que escuches Sobre otras facetas Que el Señor me ha permitido Desarrollar Y sobre Sobre cositas interesantes Que van a ser de bendición Para tu vida Luis Gracias Gracias por considerarme Gracias por el apoyo A este ministerio Y vamos a estar Estamos para servirte Vamos a estar aquí Conectados Bueno Muchísimas gracias Igualmente Estamos para servirte Amigos Ella fue Yanira Rodríguez De Puerto Rico Tendremos una segunda parte Como ya lo dijo Así que nos dejamos Con esta canción Llamada Que nada te detenga ¿Por qué no la presentas tú Yanira? Por favor Para terminar Claro que sí Para toda esta gente hermosa Que está en sintonía De Colombia De México De Uruguay Perú Venezuela Puerto Rico Y todas las naciones Que están aquí conectadas República Dominicana Quiero decirte Que nada te detenga Disfruta esta alabanza Del corazón de Dios A mi corazón De mi corazón para ti Que nada te detenga Búscanos en YouTube Escúchame Aunque hay piedras Por doquier Y en el camino Allá en espinas Tú no te puedes detener Sé que tal vez Te han dejado de querer Pero yo estoy aquí Mi amor por ti No ha cambiado Ya lo ves Este camino no es fácil Te han herido Yo lo sé Pero he venido A levantarte En la aflicción Yo venceré Que nada te detenga Yo estoy contigo Sigue caminando Oye hijo mío Oye hijo mío Lo que te he prometido Yo he de cumplirlo Sigue confiando Y lo verás Te digo Que nada te detenga Aunque tus pies Hoy se han cansado De correr Hay una meta Que te espera Te entrego fuerza Sígueme Toma tu lugar Estás a tiempo Únete Pues todavía No termino Te queda más Por recorrer Este camino No es fácil Te han herido Yo lo sé Pero he venido A levantarte En la aflicción Yo venceré Que nada te detenga Yo estoy contigo Sigue caminando Oye hijo mío Lo que te he prometido Yo he de cumplirlo Sigue confiando Y lo verás Te digo Que nada te detenga Tú no estás solo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Cuando sientas frío Yo seré tu abrigo Si algo sale mal No te des por vencido Que nada te detenga Yo estoy contigo Sigue caminando Oye hijo mío Lo que te he prometido Lo que te he prometido Yo he de cumplirlo Sigue confiando Y lo verás Te digo Que nada te detenga Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Gracias.